. Largaron el premio Chaucer. Sale decididamente a hacer la delantera por el lado dentro de la pista del 1, estira tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 2 a la tercera ubicación, viene corriendo el 3, abierto el 7, más abierto gana terreno el 9. Desde el fondo lo viene haciendo el 10, este viene precediendo el 8, el 4, viene cerrando la marcha el 11. Pasan la señal indicatoria de los 700 metros con lucha en la delantera. Por dentro el 1, abierto el 2, se viene arrimando por el lado dentro de la pista, el 3, por dentro se viene filtrando el 8, más abierto el 9. Desde el fondo lo viene haciendo el 7, el 10, el 4, cierra la marcha el 11. Enfrentan la señal indicatoria de los 400, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo va a hacer en estos instantes, continúa la lucha en la delantera. El 1, el 2, abierto el 3, va decididamente, busca la vanguardia, por dentro el 8. En la recarga lo viene haciendo el 7, abierto el 9, del fondo el 4. Últimos 200 metros para el disco, cabeza a cabeza. El 1, el 2, el 2, el 1, atropella por dentro. El número 7, abierto el 3, el 4. Último 100 metros para el disco, arreglante el 1, enseña el camino. Pocos metros para el disco, se va a imponer el número 1. Con ventajas a pesar de sobre el 4, el 3, el 2, el 7. Y cruzaron el disco. Sentido des timides. Enfrenta el 6, loses el número 2. Sin Benny. Gracias por ver el video.